Hola a todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos súper bien. Hoy les voy a platicar sobre la telenovela La Usurpadora, esta icónica novela, así que acompáñame a conocer todos los detalles de esta excelente historia. Dicho todo esto, inicio con todos los detalles, así que acompáñame. En la telenovela La Usurpadora vamos a estar viendo la nueva caracterización, adaptación de personajes y estaré comentando sobre algunos personajes que ya no están vivos, así que acompáñame a conocer todo esto. Sin más nada que agregar, iniciamos. Como ya sabemos, La Usurpadora es una telenovela donde dos hermanas gemelas se encuentran y ambas cambian sus roles, o sea, tienen vidas súper diferentes, todo es bastante diferente para ellas, pero toman la decisión de cambiar los roles para que una se haga pasar por la otra durante mucho tiempo. Como ya sabemos, toda esta historia se concentra en Paola, una mujer la cual no le hace falta nada, es muy bella, muy adinerada y está en la clase alta. Mientras tanto, Paulina es una joven de escasos recursos, es su hermana gemela que lleva una vida completamente diferente, una vida muy complicada y bastante modesta. Esta telenovela explora temas muy importantes como lo es la ambición, el poder, también va a hablar sobre un concepto de identidad falsa, entre otras cosas, porque recordemos que Paulina llegará a la alta clase social, pero su corazón siempre será totalmente humilde. En todo esto existe el dilema moral, porque recordemos que una persona se hace pasar por otra, entonces las cosas cambian totalmente y no son siempre como esperábamos, pero Paulina se ha tomado el corazón de todos en las manos y se deja amar bastante. El cambio de estatus social de Paulina y Paola nos dejó a nosotros sorprendidos y es el centro de la trama. También en esta historia, la historia se desarrolla en un entorno social y cultural bastante diferente, donde hemos visto las dos campanas, por así decirlo. Esta telenovela está súper buena y como ya sabemos, esta telenovela desde hace mucho tiempo atrás se ha venido viendo y todo el público mexicano todavía la consume. Yo considero que es una telenovela súper icónica y la actriz principal de todo esto es una mujer excepcional y siempre ha participado y ha mejorado absolutamente todo. Con una adaptación a estos tiempos serían muy diferentes porque los tiempos han cambiado, hay mucha modernidad y las mujeres se expresan de una manera distinta. Con una segunda adaptación podremos ver otra perspectiva, otro final y podremos ver una segunda temporada la cual estaría súper entretenida. Y son novelas muy icónicas como lo fue Rubí, como lo fue Teresa y también como lo ha sido la usurpadora. Considero que esta telenovela hasta el sol de hoy sigue en pie y es bastante buena. Paola Bracho es la hermana rica y la usurpadora en la novela. Su vida está marcada por el lujo y la manipulación. Y conocemos de Paulina Martínez, la hermana gemela de Paola, que enfrenta una vida llena de dificultades y ha estado en muchos problemas. Pero de todos los personajes principales estaba Carlos Daniel, que era el esposo de Paola, entre otros personajes secundarios. Y también la información que tenemos aquí es que la usurpadora es una novela rica de intriga y drama con personajes que nos harán reflexionar siempre sobre la identidad y las decisiones personales. Si bien es una historia de ficción, su capacidad para explorar esos temas de manera tan profunda la convierte en una obra memorable. Así que también dentro de todos estos personajes los cuales participaron estuvo Sonia Infante, que era una actriz mexicana conocida por sus papeles en telenovelas y cine. Carmen Salinas también fue una actriz y productora mexicana muy influyente en el medio del entretenimiento. Y Columba Domínguez falleció el 9 de noviembre del 2021 y fue una destacada actriz de cine y televisión. Estos son algunos de los personajes de la telenovela La Usurpadora, cuyas interpretaciones han sido significativas y que han fallecido tras el lanzamiento de la novela, recordándole que esta telenovela hace mucho tiempo que se lanzó. La Usurpadora con una segunda adaptación estaría de lujo, así que comenta qué opinas de todo esto. También un antes y un después de los personajes ha sido muy increíble. ¿Qué ha sido de la vida de ellos? Bueno, esto sería para otro vídeo. Espero que esta novela les haya encantado y que este avance sea muy entretenido para ustedes y nos vemos en más vídeos de este canal.